Para impulsar las campañas de las y los candidatos a diputados locales por el Partido Verde, el líder nacional estuvo en Saltillo. Respaldó las propuestas de los aspirantes al Congreso del Estado de mejorar el sistema de salud y fomentar el empleo ante la pandemia. Que han construido propuestas muy claras para las y los coagulenses. Por su parte, el líder estatal José Refugio Sandoval pidió el voto a favor de los candidatos en la elección del domingo 18 de octubre y aseguró que van por la victoria en todos los distritos. Entendemos que no solo nos preocupa el tema de la salud, sino también los ingresos de la casa. Con la pandemia vinieron despidos, mucha gente que perdió su fuente de ingreso. Dejamos de salir, de consumir, y esto trae una consecuencia y una afectación económica. Es por ello que se propone legislar para lograr una reactivación económica. En el evento estuvieron presentes los candidatos de ese partido y sus dirigentes a nivel estatal y municipal que en el verde vamos para ganar todos los distritos. Nadie que quiera contender a lo que sea, a lo que tú quieras participar o dedicarte, puedes ir derrotado. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Informo, Eduardo Hernández.